Israel Palomo, subdirector de ingresos de Guadalupe, apuntó que a pesar de que se cumplió el plazo para que el municipio presentara un primer corte de la información como parte del proceso de entrega-recepción, el área de tesorería todavía tiene hasta el 13 de septiembre para presentar la documentación del presente trienio. Para el día de ayer, 31 de julio, será el primer corte que se va a entregar a la auditoría como el paquete de entrega-recepción. Este paquete lo estarán revisando para el día 5. Al parecer tenemos aquí una reunión con personal de la auditoría. Y sí, así es. Nosotros hemos entregado lo que se ha podido. Como te había comentado anteriormente, pues lo que corresponde a tesorería, pues es gran parte de la información de la tesorería. Tiene que salir hasta el día 13 de septiembre, que es el día que se tiene que hacer el corte. Entonces, todo lo que son balances, todo lo que son estados financieros, lo que es, por ejemplo, las formas valoradas, lo que es las cuentas de banco, pues todo eso se tiene que entregar hasta ese día. Hasta ese día podemos subir al sistema lo que está relacionado con entrega-recepción solamente el 13 de septiembre. Lo que ahorita vemos ya está arriba es la información hacia atrás. Por ejemplo, para todo lo que es el archivo muerto y el archivo corriente a la fecha, pues eso ya está en lo que es este sistema de entregar-recepción. Y lo que son algunas otras cosas, por ejemplo, se ha podido registrar lo que son las participaciones que ya se han entregado. Pues cuestiones que ya no van a tener movimiento, ¿no? Entonces todo eso ya está en el sistema. Solamente estamos esperando la fecha donde se tiene que hacer el corte final para poder subir lo que se tiene que poner en este sistema de entregar-recepción. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.